Ya, vamos a comenzar, por tanto, nuestro Consejo Municipal, el tercero correspondiente al mes de octubre, siendo las 9.45 de la mañana del día 19 de octubre del 2021. Damos por iniciado el Consejo Municipal en nombre de nuestros vecinos y vecinas de la comuna de Tiltil. Alcalde, ¿me permite, por favor? Sí, por favor, adelante. Disculpe que lo interrumpa, alcalde, pero creo que hay cosas que tienen que partir de tal forma, y hoy día creo que es un día triste y especial por lo que ha ocurrido estos últimos días. Yo no sé si ustedes saben que nos ha dejado una gran dirigente. Entonces, creo que en honor a su trayectoria, a lo que entregó esta comuna y a muchas cosas más, y que prácticamente hasta sus últimos días estuvo como dirigente social, me refiero a la señora Mireia Molina, yo, alcalde, muy respetuosamente a usted y a este Consejo, le pido si podemos hacer un minuto de silencio en honor a la dirigente social que nos deja vivir. Sí, bueno, antes de iniciar el minuto de silencio, si es que así el Consejo lo aprueba, creo que es muy importante, lo traía dentro de mis barrios, hacer mención, incluso antes del Consejo hablé con Pablo, de la unidad de adultos mayores, para hacer el reconocimiento que se merece, que incluso cualquiera queda corto, porque la señora Mireia muchas veces sin ningún ámbito de cobrar ni estar haciendo nada, se preocupó con mucho cariño del sector de Polpaico, incluso yo lamentablemente me enteré de su enfermedad estando en una actividad en Polpaico, y la pasamos a ver inmediatamente, y fue triste verla, porque uno la veía, a pesar de que era una abuelita, uno le agarraba mucho cariño, rápidamente se hacía querer, y tenía mucha energía, o sea, limpiaba y mantenía toda la cuadra, la gente del jardín al frente, estoy seguro que la va a extrañar mucho, al igual que su familia, y los diferentes miembros del club de abuelos que ella pertenecía, a las organizaciones sociales, y al mismo equipo municipal. Así que, iniciamos un minuto de silencio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, también comencemos el consejo, colocando justamente, como lo digo al principio, en nombre de nuestros vecinos y vecinas, que este recuerdo de la señora Mireya, viva siempre en la localidad Polpaico, viva siempre en la comuna de Tiltil, que viva siempre en su familia. La gente muere realmente cuando se le olvida, y no cuando se le recuerda. Así que, un cariñoso abrazo, de consuelo a la familia, que en estos momentos tristes, de dolor, puedan conseguir, y encontrar consuelo. La función debe continuar, dice. Primer punto a sanción. Sanción de acta, sesión ordinaria del Consejo Municipal, con fecha 12 de octubre del 2021. No sé si algún concejal o concejala, tenga alguna observación del acta en cuestión. Silencio de premio, dice. Entonces, pasamos a sancionar inmediatamente. Concejal Mena. Apruebo. Concejal Camilo. Apruebo. Concejala Valentina. Yo me abstengo de la votación, no quiero ser incidiosa en esto, pero le quita formalidad al acta llegar con 12 horas de antelación. Yo no me la leí, no voy a votar por algo que me llegó a las 9.20 de la noche, porque no me lo leí. Así que eso. Ya. Concejal Anelda. Apruebo. Concejal Santana. Apruebo. Concejala María. Apruebo, alcalde. Yo también apruebo, con 6 votos a favor y una abstención. Se aprueba el acta con fecha 12 de octubre. Segundo punto a discutir, presentación y sanción de modificación presupuestaria para la contratación de apoyo para la unidad de CECPLAC expone el director de la unidad, el señor Juan José Rojas. Director. ¿Aló? ¿Se escucha bien? Bueno. Primero que todo, saludarlos a todos ustedes, alcaldes, queridos concejales, directores, y desde luego a la comunidad que nos debe estar viendo por las redes sociales. Hoy les vengo a presentar esta propuesta de modificación presupuestaria de la cual contempla dos ítems principales. Se los voy a comentar primero y luego voy a pasar a mencionar de dónde sacaríamos los recursos. Recordar que estas situaciones se generan para poder sacar recursos desde un programa, ¿no es cierto?, para otro en virtud de una necesidad. En primer término, nosotros estamos proponiendo una modificación presupuestaria para la contratación de un apoyo para la unidad CECPLAC. Ustedes saben que nuestro programa y nuestras metas siempre tienen que ir en virtud del progreso y el desarrollo de la comuna. Y en base a eso, nuestro departamento, la CECPLAC, que se dedica a generar y proponer propuestas, proyectos, iniciativas, también requiere de incorporar también un equipo fortalecido. Para los que no saben, hoy la CECPLAC se compone por dos profesionales que ven temas de licitaciones, una profesional que formula, que está aquí presente, y yo. En ese sentido, claramente se nos hace un poco cuesta arriba la situación para poder generar y proponer nuevas iniciativas como a nosotros nos gustaría. En ese ámbito, la primera presentación es para fortalecer el equipo, para poder tener esta contratación que va de la mano en poder formular y también en poder ir a buscar los recursos. Ustedes saben que también hay mucho de gestión. Se trata también de ir a subdere, al gobre, hablar con las empresas, formular y todas esas situaciones que requiere el departamento de la CECPLAC. Ese es por un lado lo que se propone en el primer punto y en el segundo, cuando hablamos sobre... Bueno, ustedes conocen la cuadrilla, la cuadrilla de aseo. Tienen un nombre coloquial, nosotros le llamamos los galvarinos. Y ustedes han visto en terreno la utilidad y la necesidad que existe tener una cuadrilla que también hace las de aseo yonato. Esa cuadrilla tradicionalmente ha trabajado en virtud de programas que son de las subdere. Vale decir, la reposición de lomos de toro, señal ética, tenemos repintados, etc. Pero también la subdere y los servicios no fallan. En el último caso, ya van más de tres meses que la postulación nuestra, si bien técnicamente ha sido aprobada, pero por diversos temas de índole administrativo, no han bajado los recursos. Entonces, ¿qué hicimos también para poder darle la continuidad y garantizar esta continuidad de este servicio? Es también aprovechar esta instancia de proponer modificación presupuestaria también para asegurar otro mes de la cuadrilla. En ese sentido, ese es el segundo punto, honorarios, prestaciones, programas comunitarios, que está el último, y esas son las dos. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? ¿De dónde queremos cambiar los recursos para poder hacer esta modificación? Nosotros, en conjunto con el equipo municipal, identificamos esta cuenta, la 215-2208-011, Producción y Desarrollo de Eventos, que pertenece a la alcaldía de actividades municipales. La actividad puntual de la que se está viendo poder sacar los recursos corresponde a la Expo Tiltil, actividad que no se realizó por términos de pandemia, por términos de la ejecución misma del programa. Entonces, en esa evaluación, nosotros vimos una cantidad de fondos de una actividad que no se realizó, para poder apoyar estas dos mociones. Uno, un apoyo para nosotros, derechamente, para el Departamento de la SECPLA, y también para darle continuidad y garantizar esta continuidad de la cuadrilla nuestra de los galvarinos, coloquialmente dicha. No obstante de todo eso, naturalmente, y como yo les comentaba, ya tenemos arriba el proyecto nuevo que permite garantizar esa misma cuadrilla, pero que por términos administrativos todavía no nos llegan los recursos. No obstante que la parte técnica está aprobada. Siendo breve y en honor al tiempo, eso es, concejales, que hemos quedado abiertos a cualquier consulta, ¿cierto? Y consulta, reclamo, sugerencias, ojalá, sugerencias que reclamo. Concejal. Sí, ah, y Javiera me apuntó que esto está totalmente, como decía, desde el equipo municipal, está avisado por la Dirección de Finanzas, ¿no es cierto?, alcaldía, etc. Concejal. Sí, Juan José, buenos días. La verdad que yo siempre que miré SECPLA lo veía muy desfortalecido, un SECPLA bastante débil, en donde con poca cantidad de profesionales, sobre todo en una comuna que vivimos y vamos creciendo en base a proyectos. Creo que es muy importante fortalecer con gente especialista en proyectos, hecho de menos un arquitecto en SECPLA, hecho de menos que no dependamos todos de repente de dirección de obra, porque dirección de obra en general tiene mucho trabajo. Así es. Yo estoy completamente de acuerdo con estas modificaciones, pero sería importante que en el presupuesto del 2022 se considere un SECPLA fortalecido, no políticamente, fortalecido profesionalmente, que nos permita postular a muchos proyectos. La comunidad entera sabe que si un SECPLA postula a 100 proyectos, tiene más probabilidad de que se postula a 50. Por lo tanto, todos los proyectos en general de la sub-DERE y de lo que es el gobierno regional, depende cómo vamos a ir creciendo til-til. Así que yo estoy completamente de acuerdo y creo que debe haber un SECPLA más fortalecido. Sí, y comentar al respecto a lo que usted dice, concejal, si ustedes lo aprueban naturalmente, en el presupuesto propuesto que está enviado, está estipulado el crecer, digamos. Aquí nosotros lo que estamos buscando es adelantar, en cierta forma, esa situación, debido a todo el requerimiento, como usted bien dice, sobre la necesidad que existe para traer recursos, generar nuevos proyectos, iniciativas. Yo también me sumo a lo que dice el concejal Mena. Yo creo que el departamento del SECPLA tiene que ser un departamento bien consolidado con buenos profesionales. Me gustaría saber, el profesional honorario que se va a contratar para la gestión del proyecto, ¿qué es? No, y idealmente, todavía hay ciertas propuestas, pero lo que nosotros buscamos es alguien que permita, tanto para la elaboración de iniciativas, pero también el mismo apalancamiento de recursos. En realidad, por eso es que nosotros lo ponemos como gestión de proyectos. Tienen que ser, como todas las cosas en este municipio, más o menos diversos en gestión. Por un lado, formulamos, por otro lado, gestionamos, generamos redes de contacto. La idea es que también todos los que conformamos esta pequeña SECPLA tengan las capacidades de poder hacer más o menos un todo. ¿A qué voy con la pregunta, en el fondo? Porque ahora vamos a traspasar los 3.389.832, y la idea es que a esto se le dé continuidad, porque si no, los proyectos quedan ahí. Por supuesto. Y nadie los toma como la dejó otra persona. Entonces, ojalá esto sea la misma persona para todo el 2022, y el proyecto se adjudique, se licite, se concrete, y todo con la misma persona, porque si no, se pierden muchos proyectos en el tiempo. Justamente, consejala, como para complementar, esta modificación es para ganar tiempo, decirlo de algún modo. Porque si esperamos el presupuesto del 2022, perdimos tres meses. Tres meses de instalación de este nuevo profesional, tres meses de que pudiesen iniciar ya, de puertas al próximo año, mirando nuevas carteras de proyectos, nuevas inversiones. Y como decía muy bien el concejal Mena recién, nuestra comuna, por la disponibilidad presupuestaria, vive y sobrevive por la aprobación y adjudicación de proyectos. El apalancamiento de recursos. El apalancamiento de recursos frescos para poder ejecutar programas, para poder ejecutar obras, para poder ejecutar. No es así como otros municipios grandes que dicen, ya toma aquí, hay mucha plata, pavimenta, repare calles, arriende edificios, compre edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí es un poco el camino y la idea es que este profesional, siempre que cumpla con las metas, con los objetivos, con los propuestos, y que dentro de sus voluntades, como cualquier trabajador, está la continuidad ahí a disposición. Eso. ¿Una otra consulta? Consejal Camilo. Bueno, más que nada hacer el hincapié de que no venga de Santiago, que sea de Tiltil, y que tenga un contrato sujeto a horarios también, porque se da bastante acá los honorarios, que no tienen un límite de horario, y después han ocurrido varios problemas por ese tema de los honorarios. ¿Ser bien ordenado y precavido en ese ámbito? Bueno, ¿y cómo se llama esto? Y, como digo, hacer el énfasis que sea de la comuna de Tiltil. De hecho, tengo ahí unos candidatos que te los voy a hacer llegar, que son bien buenos, y son vecinos también, que han trabajado acá ya con obras en el municipio. De la Omilpo. Sí, contestando lo que dice el consejal Camilo, desde luego, lo que nosotros tenemos que hacer es aprovechar todo el recurso humano que tenemos a full. Como les digo, nosotros tenemos una cartera de proyectos e iniciativas que es bastante adulta, las necesidades van surgiendo todos los días también, y no podemos perder ni el tiempo ni la gente misma que está. Así que, por supuesto, que el apalancamiento justamente del recurso tiene que ser 100%. Así que recojo 100% lo que usted dice, concejal, y desde luego también va a haber la opción con recursos humanos para ir cotejando en todas esas dimensiones. ¿Toríamos? Ojo, aquí estamos. Solo para claridad de todos, para que quede muy claro, vamos a sancionar una modificación presupuestaria que se divide en dos. Que uno, el profesional de apoyo a la unidad de CECPLAC, a la dirección de unidad de CECPLAC, y así como también los honorarios del programa de la cuadrilla de aseo, conocida como Los Galvarinos. Coloquialmente como Los Galvarinos. Sí. Por tanto, sometemos a votación. Concejal Mena. Apruebo la modificación. Concejal Camilo. Apruebo, alcalde. Concejala Valentina. Apruebo. Concejala Nelda. Apruebo. Concejal Santana. Apruebo. Concejala María. Apruebo, alcalde. Yo también apruebo. Con seis votos a favor. Ninguno en contra. Se aprueban, por lo tanto, la modificación presupuestaria para la contratación del profesional de apoyo a la unidad de CECPLAC y los honorarios pertenecientes a la bodega, digo, a la cuadrilla de aseo. Muchas gracias. Muchas gracias, concejales. Gracias, alcaldes, directores. Y un saludo, naturalmente, a toda la comunidad. Muchas gracias. Pasamos, por tanto, al tercer punto. Básicamente es en relación a la reunión de trabajo que habíamos tenido, que se titula Inicio el proceso aprobatorio del plan regulador de la comuna de Tiltil. Para esta ocasión lo va a exponer nuestro director de obra, el señor Alejandro Lara. Así que le damos la bienvenida. Muy buenos días, director. Y nos acompaña Sandra. Sandra, disculpe. Es uno de mis problemas siempre, aprenderme los nombres. Lo siento. Bueno, buenos días, señor alcalde y señor alcalde. Después de la reunión que el gobierno manifiesta al alcalde, la tuvimos la semana recién pasada, en el cual se les entregó una información, tanto en papel y en digital, para que ustedes la pudieran revisar. Los profesionales que participaron pudieron hacer varias consultas, que dieron varios aspectos bastante claros. Pero no obstante, aquí este es el inicio, ¿ah? Este es el inicio del proceso aprobatorio, pero nace en esta reunión. ¿Ya? Es importante y... Hola. Gracias, Pablo. Con la gran altura de mira que tenemos que tener es que este cuerpo de concejales colegiados va a dar un proceso de un instrumento de planificación y ordenamiento territorial para la comuna de Tiltil, que es tremendamente importante. Dicho eso, se van a hacer nuevamente algunas aclaraciones y algunos alcances al respecto con qué es el instrumento de ordenamiento territorial mayor, qué es el PRMS Santiago, qué es el plan regulador comunal, y cuáles son nuestros instrumentos que nos van a dar, digamos, la forma de navegar dentro de la planificación territorial. Por parte de la dirección de obra, el equipo está conformado por Alfonso Reyes y Sandra Moncada, que es una asesora externa, y el que está hablando en este momento también como director, y vamos a dar un proceso. Les vamos a entregar en este momento también, se les mandó en este momento alcalde a todos, digital, la información, y ya ahí vamos a ir a empezar a tamizar qué concejal va a preferir definitivamente que sea digital y no sea en papel. Así que, porque ya me lo manifestó en la sesión anterior la señora Valentina. Así que, vamos a dar inicio entonces al proceso en el cual ya la tenemos informado, y esto es lo más importante, que la comunidad que está escuchando en este momento sean los portavoces de lo que viene. Estos dos meses, nuevamente, nos vamos a dar a la comunidad, son procesos bastante importantes, contundentes, por lo tanto, los vecinos que hoy día ven esta presentación, van a ser los que van a decir, oye, nuevamente estamos en esta parada, estamos en un proceso aprobatorio, en el cual ustedes ampliamente van a estar invitados, son los que nos van a ayudar a comunicar a la comunidad, también vamos a ser muy receptivos con la comunidad, la idea es escucharlos, es escuchar todas sus preguntas, consultas, dudas, y vamos a estar en cada uno de los procesos, el proceso tiene que terminar limpio, y por eso que aquí nos está ayudando bastante Sandra, en el que es, todas las consultas ciudadanas se van a recepcionar, y posteriormente van a ser aclaradas, y ustedes son los primeros que van a estar viendo el tema. Yo dejo la palabra ahora a Sandra con la exposición, y cualquier duda la vamos a ir aclarando en la medida de, y a ustedes les voy a entregar esto. Buenos días, señor alcalde, señores concejales, bueno, Sandra Moncada, estoy asesorando a la Dirección de Obras Municipales para este proceso aprobatorio del plan regulador, también trabajé en la planificación propiamente tal, en el estudio de este instrumento, específicamente haciendo la evolución ambiental estratégica, así que, bueno, conozco el proceso, digamos, desde su inicio, y eso es conveniente, digamos, para estos efectos. ¿En qué estamos? Ya vamos a pasar como en general, tuvimos la instancia anterior, como en específico ver los puntos, vimos algo del diagnóstico, pudimos lo que se podía, digamos, porque esto es extenso, conocer como a mayor detalle el instrumento. Entonces ahora vamos como directo a lo que se nos viene prácticamente. Bueno, tenemos este estudio de plan regulador, este plan regulador inicia como su andar en el año 2005, en el 2016 se retoma, digamos, los estudios en los cuales participo yo, y el proceso, el estudio del plan regulador comunal del anteproyecto lleva tres patitas, ¿ya? Por un lado la planificación, lo que va acá en azul, la evaluación ambiental estratégica, que es lo que va en verde, y la participación ciudadana e institucional, lo que está en salmón lleno amarillo. ¿Ya? Esto todo se ha desarrollado en el año 2016, ¿cierto? Un estudio mandatado por la Seremi MIMBO, por lo tanto con el apoyo técnico además del MIMBO, y bueno, con el trabajo participativo del director de obra y su equipo full, también nos acompañaron ustedes en todas las instancias que tuvimos, o quienes estaban, digamos, en ese minuto ocupando esta labor. Así que en ese sentido, el proceso ha estado súper participativo y ustedes lo pueden verificar en el informe de participación ciudadana. ¿Ya? Ahora, en esta asesoría que iniciamos este año 2021, en el mes de marzo, nos quedaban las partes de las tramitaciones, ¿cierto? Del estudio. La tramitación, la primera, que es la tramitación del informe ambiental, que significa esto, obtener el pronunciamiento favorable desde la Seremi del Medio Ambiente respecto al informe ambiental, y la consulta pública, que es lo que nos convoca hoy para poder dar inicio. Del informe ambiental, mañana nos deben estar llegando el pronunciamiento favorable de la Seremi. Ya tuvimos el primer ingreso el 16 de junio, recibimos observaciones el 9 de julio, muy detalladas, se los mencioné en la jornada anterior, muy detalladas, por parte de la Seremi, con mucha información. Acogimos todas las observaciones, trabajamos, nos dieron un plazo de 60 días hábiles para resolverlo, lo resolvimos en 60 días corridos, o sea, no ganamos un mes, pero era harta cosa que incorporar, así que en eso respondimos, así que esperamos que obtener mañana el pronunciamiento favorable de la Seremi es lo que debería ser, digamos, también nos reunimos con ellos en tres ocasiones, una cuarta después de ronda de observaciones, de manera tal, de poder dar cumplimiento a todas las exigencias que ellos tienen y sacar, digamos, de buena manera el instrumento. Dentro de estas observaciones de la evaluación ambiental, habíamos tenido el proceso que dice la norma, el decreto supremo número 32 que rige la evaluación ambiental estratégica, tuvimos la coordinación con los órganos de la Administración del Estado, pero no obstante ello, dado el desfase entre el término del instrumento y este momento aprobatorio, nos solicitaron volver a reunirnos con los órganos de la Administración del Estado e hicimos esa instancia, una instancia informativa para ellos, nos reunimos con MOP, que no nos pudo acompañar en esa jornada, nos reunimos también con ellos en una reunión especial y el compromiso fue que en este proceso de consulta pública, porque la reunión era informativa, sino que en este proceso de consulta pública, ellos si querían, le íbamos a informar de que se había iniciado el proceso y si quieren, nos pueden también entregar observaciones de manera tal que pudamos analizarlas en conjunto y revisar si son pertinentes o una información que pudiéramos incorporar. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es la importancia de este instrumento? Este instrumento es sumamente importante, o sea, todos los municipios deben tener su plan regulador comunal, ya es como una exigencia de la ley, ya, entonces ustedes en ese sentido como municipios están al debe, porque están funcionando con un instrumento de carácter mayor, de nivel metropolitano, ¿cierto? El plan regulador metropolitano de Santiago que incorpora la comuna de Tiltil el año 97, pero que regula de una manera, bueno, ¿qué sabemos? No tengo que decirle todo lo que ha pasado, digamos, con la puesta en marcha de ese instrumento en el área rural, sobre todo las presiones que se han generado en Rungue y Montenegro, ya, este instrumento da normas muy generales respecto al área urbana, entonces para eso es muy importante que ustedes puedan tener el instrumento de planificación comunal que puedan determinar con claridad cómo quieren que crezca en su centro urbano, cómo quieren que crezca Tiltil urbano, huertos familiares, Rungue, Montenegro y Estación Polpaico, que son los que corresponden al área urbana de acuerdo al instrumento de planificación mayor, ¿ya? Entonces, esta es la escala normativa, está el instrumento mayor en metropolitano y ustedes están, o sea, este instrumento está en una escala menor de nivel comunal que norma solamente las áreas urbanas y no el total del territorio comunal, eso es súper importante que lo tengan claro, que esto no va a normar las áreas rurales, o sea, ustedes no van a poder solucionar directamente con este instrumento lo que ocurre en la zona ISAM, ¿cierto? Al oriente de Rungue y de Montenegro, no lo puede hacer el instrumento porque no lo establece así, digamos la norma. La siguiente, por favor. Bueno, aquí, muy general, porque esto me imagino que ustedes se lo conocen bastante, ¿cierto? Pero esto es lo que nos genera el plan regulador metropolitano de Santiago, establece la área urbana en más rojo, en este color más aranjado, la área de extensión urbana, ¿cierto? Tenemos huertos familiares, Estación Polpaico, Tirtil, Rungue y Montenegro. Lo que está verde más oscuro son las áreas de preservación ecológica, ¿cierto? De protección ecológica también y lo que está en amarillo son la problemática que nos está generando el plan regulador metropolitano de Santiago que son las famosas ISAM, ¿cierto? Que son estas zonas, áreas de interés agropecuario mixta, ¿cierto? Y que permiten una serie de actividades molestas que lamentablemente han llegado a su comuna. La siguiente, por favor. ¿Qué hace el instrumento de planificación? En términos simples, es regular el crecimiento urbano, ¿cierto? Pero con cuestiones súper específicas, con normas específicas que es lo que establece la ley, ¿ya? Que está regulado por la Ley General de Urbanismo y Construcciones y por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Primero establecer un límite urbano. Un límite urbano, en este caso, en virtud de que hay un instrumento mayor enmarcado en esos límites de área urbana o de extensión urbana que no da el instrumento mayor, ¿ya? En este caso, se tomaron, obviamente, las áreas urbanas que están consolidadas y parte de la extensión urbana, no en su totalidad, sino que parte donde se proyecta un crecimiento, o les voy a poner un ejemplo para este caso, entre Diltil y Polpaico, ¿cierto? Todo eso es área de extensión urbana, ¿ya? Hay toda una franja. Pero eso es rural, uno va por el camino y es rural, no había un sentido, digamos, vamos a incorporar todo eso para nombrar porque es un trabajo para la dirección de obra, para el municipio en general, ¿ya? Eso es importante. Entonces, establecer el límite urbano. Zonificar, establecer las áreas de riesgo, establecer las áreas de protección en torno a la línea férrea, ¿cierto? En torno a la ruta 5. La subdivisión predial mínima, ¿cuánto es lo mínimo que se puede dividir un terreno? Las alturas máximas, los usos de suelo, si los usos son residenciales, son mixtos, son de actividades, son de equipamiento, ¿ya? Ahora, la propuesta para esta comuna en general son usos mixtos, reconociendo lo existente y también de una escala acorde, digamos, a la realidad local, ¿cierto? Las densidades, ¿cuántas personas en una hectárea caben? En densidades bajitas también, entendiendo la escala, o sea, si nosotros comparamos las densidades de Tiltil que se proponen para Tiltil respecto a cualquier otra comuna de Santiago Centro, son densidades prácticamente rurales, uno podría decir, pero es la escala que tiene, es una ciudad, pero con una escala, digamos, del carácter local y no de la metrópoli, ¿cierto? Ese es el sentido. El uso de suelo, después otras normas que son más, que dan como la forma a la ciudad, que el distanciamiento entre una casa y otra, los agrupamientos si van a ser pareados, si van a ser aislados, ¿cierto? Los antejardines que dan como la forma y la imagen cuando uno camina por un lado, hasta que hacen mal, te tienen antejardines, todo eso lo da la norma urbana, ¿ya? Entonces, es súper importante ese instrumento porque si no, las personas obviamente pueden construir lo que deja el instrumento mayor, que es muy amplio y la ciudad se desconfigura, ¿cierto? O dicho de otra manera, cada vecino construye como se le ocurra, ¿ya? En este caso no, normamos. Si tienen jardín, todas las cuadradas con el antejardín, por ejemplo, o van todas juntas, o van todas separadas, ya entonces le da otra visión a la ciudad. Eso es lo más importante y muy, muy importante la vialidad estructurante. También la define este instrumento de planificación al interior de la área urbana. Y esto es súper importante porque, por ejemplo, en las vialidades muchas veces nos pasa, en Chile se ha construido así. Por ejemplo, con todas las calles no van a llegar a los esteros, sino que todo eso queda como fondo de patio. O sea, llega a la calle y aquí todos miran para atrás, el estero queda por ahí atrás y todos nos miran, nadie lo mira, ¿cierto? Todos queremos mirar para otro lado. Y eso ha sido súper dañino, ha sido súper dañino para los recursos naturales, para estos elementos naturales que son, que ayudan, que aportan a la trama urbana y en cambio, tradicionalmente, eso se ha dejado fuera. La vialidad estructurante es una forma de poder incorporar esta cosa. Si hacemos llegar la calle hasta el estero, ¿cierto? Se hacemos una avenida parque, cambia la estructura, ¿cierto? Generamos acceso, evitamos que se generen estos microbasurales que quedan como estos patios traseros, ¿ya? Entonces, además de poder dar continuidad a la ciudad, ¿cierto? Que la gente se pueda conectar de un lado a otro. Hay una situación súper particular que tiene Tiltí, que son cinco localidades urbanas y son muy aisladas unas de otras. Entonces, también hay un sentido muy local y es de toda lógica. O sea, alguien que vive en Runge, Runge, difícilmente se va a poder ¿cuánto se llama? Identificar con huertos familiares que está muy lejos. O sea, y la conectividad, bueno, que sabemos que acá es bastante compleja, además, sobre todo el transporte público. ¿Ya? Eso es lo que establece como a grande raco las normas, ¿ya? Esto está, uno no puede inventar aquí nada. No uno quisiera, ah, pero me gustaría ordenar esto, no lo puede hacer porque la ley dice que son esas normas urbanísticas y parecón, ¿ya? Entonces, con eso hay que sacarle el jugo, digamos, en términos chilenos, ¿ya? Hacer lo mejor posible con lo que nos permite la norma. O sea, de cosa de que su ciudad se configure como ustedes quieren verla. Y sin, esto también es súper importante cuando uno hace planificación, siempre por el bien común. Eso es lo que hace el instrumento de planificación, es velar por el bien común y ojalá afectar lo menos posible a cualquier vecino, ¿ya? Porque siempre hay, por ejemplo, la declaratoria de utilidad pública, mejor una calle que necesitamos abrirla o necesitamos ensancharla y vamos a tener que afectar a algún vecino, pero siempre eso se busca por el bien común y haciendo las menores afectaciones posibles, ¿ya? O sea, que todo el instrumento en realidad venga a solucionar más que a generar problemas y eso es lo que se busca. Ahora, para efecto administrativo del municipio, este instrumento le va a solucionar la vida, sobre todo al director de obras municipales, respecto a cosas que quedan en el aire, porque con esto va a tener súper claro, o sea, aquí, esta zona, y aquí, hasta esta cuadra y se construye de esta manera, o sea, no cae pie a duda, digamos. Entonces, un control que van a tener a nivel municipal mucho mayor de su crecimiento urbano. La siguiente, por favor. ¿Qué contiene el expediente del plan regulador? Contiene, esto me imagino que ustedes lo han podido revisar y si no lo han podido revisar en detalle, les pido que por favor lo lean. Es árido, es sumamente árido, es denso, es pesado, pero hay que darse como el trabajo de hacerlo, porque bueno, es parte, digamos, de las labores que les competen. Pero se entiende, digamos, de la dificultad que significa este tipo de instrumentos y uno lo trata de hacerlo más amigable, pero de todas maneras es difícil como suavizar un poquito esto tan rígido. La memoria explicativa, ya la memoria explicativa es el documento que da cuenta de todo, ya, y del sentido de la planificación y por qué las decisiones, cierto, hay uno lee y empieza a decir, ah, claro, esto tiene sentido, hay un diagnóstico, ya explica claramente cada una de las zonas, etcétera. Esa es la memoria explicativa. La memoria explicativa va acompañada de instrumentos que se llaman estudios especiales, ya, súper importante, el estudio de riesgo y protección ambiental. Acá la profesional, y se los comenté en la reunión, la profesional, que fue un hallazgo para este estudio, para esta comuna, la profesional de riesgo incorporó el riesgo, por ejemplo, antrópico respecto al relave, ya, que es algo sumamente importante. Estudio Fundado de Rigo. El estudio de factibilidad sanitaria, ¿para qué les voy a decir eso, la importancia para ustedes? Que de hecho, la condición hídrica es un factor crítico de decisión en la evaluación ambiental estratégica, es un punto para evaluar el rediseño de las propuestas también, o sea, si la sequía se vuelve mucho más extrema de lo que es, para volver a mirar el plan regulador, también es un elemento que queda dentro del plan de seguimiento de la evaluación ambiental estratégica, hay un plan para establecer que se vayan cumpliendo las cosas, y el tema de la sequía es un punto para evaluar el rediseño, o sea, si hay zonas que tenemos que comprimirnos más, o bien se generan las soluciones, por ejemplo, la tan esperada solución de Yayay, que nos permita holgarnos un poquito más y a lo mejor hasta Rungo y Mente Negro puedan crecer si está esa solución, entonces, eso requiere reevaluar el documento. Recordar que el plan regulador no es una cuestión estática, es un instrumento que requiere ser revisado cada tanto, porque las cosas cambian, las situaciones cambian. La ordenanza local, la ordenanza local está en todas las normas urbanísticas que contiene claramente especificadas, eso se lee en conjunto con el plano, uno lee ordenanza y plano y deben ir uno a uno, o sea, lo que dice la ordenanza tiene que estar reflejado en el plano. Y el informe ambiental que el proceso de evaluación ambiental estratégica que como les decía ha pasado ya, mañana deberíamos recibir nuestro pronunciamiento favorable y ese proceso estaría cumplido. ¿Ya? La siguiente, por favor. Bueno, el objetivo del anteproyecto era planificar estas cinco localidades con su diferencia, unos tienen Montenegro, Rungo, más residencial, ¿cierto? Hay una actividad industrial en Abandono y en Rungo, los principales centros urbanos se distinguen Tiltil como cabecera comunal y su importancia administrativa, pero también huertos familiares que ha crecido enormemente, también se toma como estos dos polos para la planificación que es Tiltil y Estación Polpaico que también ahí tiene un carácter residencial, ¿ya? Y que dentro del trabajo que hicimos para poder determinar el anteproyecto que trabajamos con la comunidad, le pedíamos a la comunidad poner fichas, ¿dónde usted pondría el equipamiento? ¿Dónde usted pondría lo deportivo? ¿Dónde pondría Vascasa? ¿Dónde pondría los colegios, por ejemplo? Y ahí, en lo deportivo, Estación Polpaico surgió como un lugar importante en ese sentido. La siguiente, por favor. En síntesis, el anteproyecto, entonces, lo que hace es normal esta área urbana, generar un crecimiento, ¿cierto? Algunas crecen el doble en términos de superficie, dejar, permitir, digamos, este crecimiento, pero por supuesto, entendiendo la clase hídrica, ¿cierto? Y la escala de cada una de las localidades. ¿Ya? En ninguno de los casos se toma total de la extensión. Por ejemplo, lo que le explicaba aquí, todo esto es extensión urbana y no tiene sentido, digamos, era crecer. Por ejemplo, en Rungue, en Rungue se establece el plan regulador intercomunal, el metropolitano de Santiago, establece una zona industrial exclusiva. Para efectos del plan regulador, eso lo dejamos fuera. ¿Por qué principio? Por el principio de no admitir más industrias molestas ni ningún de ese tipo. O sea, excluirlo de manera tal de que no sea como el plan regulador, sí, o sea, nos parece bien, no, sino que no, no lo queremos y lo dejamos fuera. Y evitar cualquier tipo de actividad que sea molesta, digamos, dentro del área urbana. La densidad, es cierto, la zona, aquí estamos hablando de las que tienen Z1T, porque están exclusivamente en Tiltil. las zonas son todas mixtas. ¿Qué quiere decir esto? Que son residenciales, pero que permitan a las personas tener su negocio, ¿cierto? Tener otras actividades complementarias, no que sea residencial exclusiva, que uno tiene que tener otro barrio como para el negocio. No, la gente puede tener su negocio, su peluquería, sus cosas, y ese es el sentido de toda la planificación de tal área urbana, que sea una mixtura de uso, la gente pueda hacer su vida, digamos, con toda su necesidad. Eso es como, los coeficientes de ecuación son bajitos y como decía, las densidades son bastante bajas, estamos hablando de 200 habitantes hectáreas que en una ciudad normal de mil para arriba, digamos, ya entonces son densidades bajitas y las superficies prediales mínimas son en general amplias, las más bajas son 180, pero llegamos hasta mil, incluso a superficies prediales de un cuarto de hectárea, 2.500 metros cuadrados, en el sentido de generar amplitud, eso lo dejamos para algún tipo de, sobre todo para las zonas de equipamiento que son las ZE, las ZE, equipamiento exclusivo, equipamiento servicio, equipamiento deportivo, recreativo, que destaca ahí en estación Polpaico, al lado del estero, ¿cierto? la estación de equipamiento de transporte y de infraestructura de transporte. Eso es como a rasgos generales, cada localidad tiene sus especificaciones, ¿cierto? Y están pensadas en el sentido, como les decía al inicio, de reconocer lo existente y de proyectar el futuro de manera, a la escala, digamos, de cada una de las localidades. Por favor. Y ahora lo importante, o sea, eso es sumamente importante, pero eso me imagino que ustedes lo han podido leer, que ya más o menos lo que les digo le hace sentido de lo que ya han visto. Pero lo que se nos viene ahora, lo que se nos viene ahora es la tramitación del instrumento de planificación, la consulta pública, ¿ya? La consulta pública es sumamente importante porque está establecida por el artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. ¿Y eso qué quiere decir? Que dice, cada cosa que tienes que hacer, que enviar la carta certificada a los vecinos, que el aviso de prensa debe salir con dos semanas anticipación a la exposición, que deben salir en semanas distintas, y así, una serie de cosas que uno debe cumplirlas, pero al pie de la letra. O sea, si hoy ustedes dicen, iniciamos el proceso aprobatorio, o sea, ya las invitaciones están hechas para empezar a gestionarlas. Esa es la forma, porque cada cosa tiene que salir a su momento. O sea, este cronograma no se puede correr pero absolutamente un día. Bueno, la tramitación del informe ambiental está acá arriba, ¿cierto? La consulta pública, todo lo que significa las coordinaciones que hicimos, todo lo que significa la preparación del material, hay que publicarlo en la web municipal, como decía en el periódico de cobertura, ojalá que llegue a todos los vecinos. Lo importante de este proceso es procurar que a los vecinos les llegue la información, que nadie pueda decir, independiente de que cumplamos todo el checklist, porque a lo mejor para Contraloría que este instrumento, ojo, no pasa por Contraloría, porque como tiene el instrumento mayor, con la aprobación MIMBU, ya el señor alcalde va a quedar para el decreto alcaldicio y tiene su instrumento de planificación, que eso es maravilloso, porque a veces Contraloría se mete en cosas que, de verdad, deja así un desorden. Eso es bueno, pero independientemente de eso, o sea, y que tengamos toda la voluntad de cumplimiento de una cosa, pero tiene que haber que llegue a los vecinos, o sea, que no tenga ningún vecino a decir, del área urbana me refiero, no, es que yo nunca me enteré, a mí nunca, hay que llegar, digamos, hay que llegar a la gente. Todos estarán invitados al proceso de toda la comuna. Ahora, lo importante son las de la área afectada, porque seguramente a lo mejor va a venir un vecino de Caleo y va a decir, pucha, pero esto a mí no me afecta, y claro, va a tener razón, porque no lo afecta, pero bueno, uno hace la extensión abierta, obviamente, a toda la comuna, porque son todos los vecinos parte de ella. La siguiente, por favor. Ya, acá súper importante, lo que está en rojo, está en rojo porque el COSOC no estaba conformado, están ya, las gestiones ya se están realizando para conformarlo, eso es sumamente importante, ya, y lo importante son las fechas, nuestra, y aquí hay una situación también bien particular, porque se vienen las elecciones, entonces también nos pone, más ajustado, aún más ajustado, y para entrar así justo en precisión de tiempo y espacio, el 6 de noviembre deberíamos tener nuestra primera audiencia pública, o sea, usted ha aprobado, como les digo, la invitación ya está hecha, va visto bueno, y ya de mañana, digamos, empieza los avisos, empieza a gestionarse las invitaciones, etcétera, ya, porque la primera audiencia pública está pensada para el día 6, que habíamos aquí conversado con don Alejandro, era hacerlas en dos localidades, hacer la cantiletil urbano y un huerto familiar para descentralizar un poquito la cosa, obviamente no en cada una, pero por lo menos tener en dos puntos, digamos, una, yo le había propuesto a Alejandro una a mediodía y otra a la tarde, cosa de que la gente se pudiera, donde les viera más conveniente, pudiera asistir, ya, en ambos casos, la primera audiencia pública ahora el 6 de noviembre, en un mes más la segunda audiencia pública, de acuerdo a lo que dice la ordenanza, ¿cierto? Y entre ambas está todo el proceso de exposición, que aquí don Alejandro también tiene todo como un set para poder exponer, yo le proponía también, podían hacer alguna itinerancia con la exposición, llevarlo, porque se va a preparar mural, ¿cierto? díptico, o sea, el máximo que sea amigable para las personas y a lo mejor en una semana podrían hacer una itinerancia y llevarla a Monteneiro, a Rungue, a Polpaico, básicamente. Aguartos Familiares. Ya, la exposición tiene que ser por 45 días, son primero 30 días, luego viene la segunda audiencia pública y más 15 días para recibir las otras observaciones. Para ustedes, que es muy importante porque seguramente los vecinos a ustedes los contactan, las observaciones deben ser por escrito, ¿ya? Vamos a habilitar una casilla de correo electrónico, también oficina de partes, pero debe ser, también oficina de partes, pero la idea es como que tenemos las mayores facilidades, ¿ya? Pero tiene que ser por escrito, ¿ya? Y luego hay que responderles a las observaciones de cada uno de los vecinos una vez que, como consejo, nosotros les presentemos el informe de observaciones y acordemos lo que se acoge y lo que no se debe acoger. ¿Ya? La siguiente, por favor. Otro punto, no, hay no, hay que hacer. Otro punto sumamente, que yo sé que los tiempos con ustedes son cortitos, así que voy a ir a través de esto. Dos tiempos tuvimos que hacer. Ya. La otra cosa súper importante, señores, estimado consejo, es el periodo que ustedes tienen para al final aprobar el informe de respuesta a observaciones. Ahí ustedes tienen un periodo bastante largo de lo que dice la ley. Ya, estaba hablando de 60 días. Yo en cronograma lo achiqueé a un mes a la mitad del tiempo porque el informe de observaciones no debería tomar más de un tiempo en quedar aprobado. Nunca las personas llegan demasiado a observaciones, eso en general, pero aunque llegasen muchas observaciones no deberíamos tomarnos más de un mes para dar respuesta. Dos meses es demasiado. Y sobre todo que estamos en contra del tiempo, que se nos vienen, o sea, yo mi recomendación personal y técnica es que no se tomen más de un mes para eso. Y como les digo, nunca llegan tantas observaciones y si llegasen estábamos en condiciones de poder, digamos, acordar lo que sí y lo que no y poder seguir el curso. Cuando ustedes aprueben el informe de observaciones a los vecinos hay que responder con carta certificada de cada una de ellas y ya aprobado el informe damos el cierre al Ministerio de Medio Ambiente la resolución de término de la EAE porque el informe ambiental también, como todo el expediente también está siendo evaluado, uno le informa a Medio Ambiente que ya terminó y ingresa los documentos a la Seremi MIMBU y la Seremi MIMBU ya empieza su revisión técnica que esperemos que salga bien porque hicimos el trabajo bien, bueno, ellos fueron los mandantes que estuvieron bien encima del trabajo técnico. Lo que pudiera llegar de observaciones de MIMBU, bueno, siempre, todo llega a observaciones, pero lo que pudiera llegar así como con mayor, que uno pudiera visualizar con anticipación es que si ha habido alguno cambio porque por ejemplo desde la fecha del plano hasta ahora han trabajado en el patrón, en el patrón de los planos, entonces que a lo mejor no es del color que la línea es más delga o más gruesa, son cuestiones como gráficas. Eso pudiera tener alguna observación porque eso puede que haya cambiado que el patrón a lo mejor haya entrado en vigencia y se hayan generado estos cambios de cómo mostrar, ¿ya? Pero no del contenido en sí del anteproyecto porque el contenido del anteproyecto está consensuado, está trabajado técnicamente con usted, está trabajado técnicamente con el MIMBU, con los servicios públicos y lo más importante con la ciudadanía. Así que eso, Alejandro, de mi parte, estimado. Gracias, Sandra. Alcalde, la idea es hacer una ronda de consultas, si hay. Tenemos todo un tiempo clarísimo de acuerdo a la carta GAN para que ustedes vayan haciendo también sus procesos de consulta. No obstante, hoy día podemos aclarar las más importantes que ustedes lo estimen conveniente y después igual van a estar los correos abiertos para que desde hoy día si así procede y ustedes dan digamos la aprobación a este inicio de proceso aprobatorio que esa es la idea esa es la idea del tema en tabla están todos los antecedentes ya regulados, normados y revisados entonces estamos en un proceso que nos va a tomar el tiempo en los plazos que se estableció en la carta GAN. La carta GAN ustedes ya la tienen en su poder en sus correos también la tienen en la presentación por lo tanto ustedes también van a ser los fiscalizadores de este proceso. Si obviamente hay algún problema que en el camino se nos pueda ir presentando por cualquier motivo estamos claro y presto que lo vamos a decretar y vamos a hacer el acto administrativo y que corresponda. Entendamos que pueden haber cosas y hoy día estamos saliendo de una pandemia no sé hacia dónde va estamos igual con una aprobación telemática igual de encuestas o de aprobación de ordenanza municipal tenemos todos los instrumentos para que nos pueda ayudar en este momento así que alcalde le dejo a usted el dominio del consejo y nosotros ya presentamos. Gracias director Alejandra digo perdón Sandra solo una duda en la carta GAN sobre todo en el tercer punto que es la aprobación del plan por parte de la Ceremi MIMBU se establece un plazo el 3.2 de 60 días son 60 días lo que tiene la Ceremi eso podría ajustarse a menos difícil son 60 días lo que dice la ley para que la Ceremi se pronuncie de esos 60 días en ese tiempo ella tiene que revisar emitir observaciones indicar un plazo me parece que son 20 20 días nosotros tenemos que responder en ese plazo y luego lo que a ella nos quede de tiempo para que se le cumplan los 60 días ellos terminan su periodo vale decir ellos se tomaron un mes nos pasaron a nosotros las observaciones tuvimos 20 días y ellos nos quedaron un mes para pronunciarse pero lo que establece 60 días eso yo lo veo más complejo señor alcalde porque ya estamos fuera de nosotros o sea ustedes pueden ponerse de acuerdo y decir nosotros lo vamos a sacar como consejo en 30 días pero ya con ellos es otro va a depender la voluntad de ellos y para que quede súper claro pero si los plazos se cumplen según esta carta nosotros en mayo el último consejo de mayo debiésemos estar aprobando el plano regulador comunal señor alcalde usted tiene que pensar que yo por eso les dejé en amarillo los meses porque en febrero recién estamos terminando lo que es este proceso de consulta pública es bastante es bastante extenso pero es así y eso que como les digo yo para ustedes ajusté a un mes porque si no ya estamos se nos pasa mucho tiempo segundo semestre de 2022 concejal por favor Sandra una pequeña duda usted sabrá yo soy profesor no soy experto en territorio en este tema pero tengo una duda me preocupa algo han dicho los vecinos dentro de este plan regulador que se va a dar inicio que es súper bueno creo que Tiltil lo necesita y es un trabajo que hace años que por fin se le va a dar un trabajo ya con corte definitivo se pueden hacer todas las observaciones con respecto al río por ejemplo si todos hoy día caminamos por el río no hemos visto que la gente ha corrido todos sus cercos el río corre los cercos hacia el río y ya no nos queda río ya no se puede pasar hay un sector hay un humedal que no sé si es humedal o lagunita chica no sé qué clasificación tiene que también ha sido polémica entre los vecinos con esto no estoy criticando son pequeñas dudas también está una reforestación que hizo la minera San Pedro atrás y que le puso un cerquito para proteger los árboles esto también me interiorizaba porque cuando he tenido dudas se lo preguntaba al director de obra en ese caso en este plan regulador va a quedar limitado cuánto es el máximo que pueden correr su sitio trasero los lugareños de ese sector señor consejero porque aquí hay un tema de uso de terrenos públicos entonces es súper importante y que ese pequeño pulmón verde que queda ahí hoy día no tiene acceso se han tomado por ejemplo por este sector de acá hay un vecino que se tomó como un estadio porque el otro día mandé el dron yo a revisar todo para allá y la verdad que se han tomado como un estadio lo han rellenado con cualquier cosa pero lo han rellenado y lo han puesto hasta cerco entonces ese es un tema en cuanto al río entonces nosotros vamos a poder hacer observaciones los vecinos van a poder hacer esas observaciones pues una inquietud no es una crítica en nada ahí las podemos hacer a ese correo que ustedes nos van a enviar y le podemos decir que los vecinos la pueden hacer ahí mire señor concejal le voy a aclarar el punto efectivamente lo que usted me dice es lo mismo que señalaba yo respecto a los esteros y los ríos o sea se transforman en acero la gente se lo toma como quiere los transforman en basura y le va a hacer lo que quiere lo que se ha procurado es poder llegar la vialidad hasta ahí lo otro que es importante es que el plan regulador metropolitano de Santiago a todos los entornos de río estero establece como parques como avenidas parque o parque establece como áreas verdes para ponerse lo simple ya todas esas que están dentro del límite urbano son reconocidos entonces después empieza la gestión para poder transformarla en un efectivo parque no importa que no tenga el pasto y el arbolito que la gente quiere si puede tener vegetación nativa pero que tenga el uso que tenga el uso que a lo mejor haya un jueguito que haya a lo mejor un sendero una caminata cierto ese es el sentido no poner árboles externos si con lo nativo aparte que ustedes con la sequía hídrica que tienen lo ideal es que puedan todos lo puedan hacer con su especie nativa pero que tenga la imagen de un área verde de algo urbano y no que sea algo como un rezago de la ciudad ese es el sentido de la planificación ustedes van a poder generar toda la observación al respecto mientras esté dentro del límite urbano porque en el área rural nosotros no podemos normar ahora si esa situación por ejemplo se dice le voy a poner un ejemplo porque no la conozco en particular acá termina el límite urbano y la situación se da acá al lado cierto y esa área es área de extensión urbana ustedes lo podrían observar y decir ¿por qué no? se corren un poquito unos 10 metros más allá grande del límite urbano para que eso también lo puedan normar y ahí bueno evaluaremos nosotros técnicamente y con este consejo si eso amerita o no amerita no quiero decir que la respuesta que ustedes no van a dar una observación y la respuesta necesariamente se tenga que acoger porque rependen de una evaluación técnica y una decisión también por supuesto del consejo pero esas son las observaciones también les van a llegar enseguida también les van a llegar muchas observaciones concejal de la apertura de las calles pero es que mire me abrieron o a lo mejor el ensanche no tengo el detalle en la cabeza en este minuto de cada una de las localidades porque además son cinco más complejos también recordarlo todo pero a lo mejor algún vecino le va a llegar o el señor concejal sabe que me están aquí ensanchando y yo aquí tengo mi casa seguramente la idea es que ustedes ahí puedan acompañar a sus electores ¿cierto? puedan ver en conjunto con los planos que ustedes se puedan dar en este mes y medio que es de exposición que también es prolongado ustedes se puedan dar el tiempo de estar con sus electores ver con los planos porque la gente tampoco entiende si es difícil para ustedes para la gente es aún más difícil no es fácil entonces también en ese sentido nosotros vamos a exponer y vamos a tratar de ser ofensitador y va a estar la exposición acá con planos y vamos a tener afichos un montón de cuestiones pero usted sabe que la palabra es otra cosa ¿cierto? Sandra ahí solo para complementar un poco lo que consultaba concejal es que entendiendo de que con la aprobación del plano regulador esta zona como de humedal cabría dentro de la zona urbana por lo tanto esa humedal o se podría mover ahí está como muy al límite en la zona está muy al límite y ahí un poco lo que decía Sandra que se podría hacer la gestión de mover si quedara dentro de la zona urbana que establece el plano regulador comunal esa humedal podría entrar a través de la ley de humedales urbanos y ahí buscar una forma de resguardo y protección legal que se identifique como tal porque hoy día dentro de como el estado de humedales en el país este pequeño ojo de agua no está tipificado de ninguna fórmula dentro del organigrama estatal entonces si el plano regulador comunal queda dentro de esta zona ya es tipificado urbano y se puede ingresar a través de la ley de humedales urbanos y ahí entraría todo un proceso de regulación y este plan de regulador es súper importante porque nos va a permitir controlar aquellas empresas contaminantes aquellas empresas que son nocivas para la salud si se pueden ubicar en ciertos sectores por eso les digo que es súper importante es súper importante eso porque lamentablemente todas esas empresas que ustedes dicen son dañadas y molestas no están en el área urbana están en el área rural entonces lo que se ha procurado ustedes lo van a ver con calma ya porque ahora no da tiempo pero por ejemplo en Montenegro todo el frente que va a la ruta 5 y que después para el oriente digamos está todo lo que sabemos que está eso en vez de poner residencias todo se está poniendo como zonas de equipamiento ¿ya? cosas de poder prestar servicio a la carretera que la gente pueda generar un ingreso y de hacer de una manera de un buffer o sea que no quede la casa frente digamos a la carretera y frente además de lo molesto eso es súper importante señor concejal porque también para bajarle las perspectivas nosotros hicimos un buen trabajo porque de hecho cuando llegamos aquí a este estudio lo primero la empresa dijimos la gente se nos va a venir aquí encima con los carteles y todo entonces y lo bueno hicimos un muy buen trabajo con la gente y la gente quedamos súper contentos también porque la gente ha entendido bien las expectativas es que no podemos aunque quisiéramos no podemos normar con este instrumento la área rural ¿cuál era la importancia también de tener este plan regulador? que con este plan regulador ustedes tienen un antecedente y con el informe ambiental aprobado un antecedente para presionar las modificaciones que se requieren en el instrumento mayor ahí es donde va y ahí usted en el informe ambiental va a encontrar un capítulo extendido y le doy duro al plan regulador metropolitano entonces eso a ustedes le sirve de antecedente para hacer otra gestión que es presionar a la Ceremimimbo que modifique el regulador metropolitano de Santiago esa es la forma y lo que dije usted señor es súper importante la forma de proteger la humedad efectivamente a través de la ley de humedales pero para eso tiene que estar como usted dice dentro del área urbana si es necesario ampliarse para poder y protegerlo bueno habrá que analizarlo hay una observación ¿ya? lista para ingresar ay disculpa ahí ya me estaba ¿dónde? ¿dónde? no concejala concejala gracias quería saber si dentro del plan regulador comunal está la proyección del tren para unos 3 años más que ya está aprobado a nivel de gobierno regional y lo otro si se van a delimitar bien las zonas para la extracción de áridos ya no ¿está? perdón si lo dijo en la reunión pasada pero ya estuve a medio tiempo Valentina concejala la explotación de áridos está en el instrumento mayor como lo manifestó Sandra que es el plan regulador metropolitano solamente está establecido en la zona del estero tiltil y el estero tiltil nace desde el tranque de rungue hacia abajo y limita con la comuna de lampa lo demás no tiene solicitud de explotación de áridos solamente se pueden hacer mantenciones reparaciones del cauce al estero y por eso a veces aparece digamos un remanente que se retira de como áridos pero solamente las zonas de explotación es desde la puerta del embanse del rungue hacia abajo y eso está tipificado en el PRMS Santiago eso ya está normado y como el estero de tiltil pasa en algunos puntos como tiltil urbano y de ahí todo es zona rural por lo tanto ahí es donde está normado ¿ya? así que eso y la otra pregunta está establecido la misma situación o sea el instrumento de planificación y lo dice en todas las instancias este instrumento de planificación la conectividad de la comuna de tiltil tanto vía férrea vía caminera en fin tanto a las infraestructuras tomadas para la conectividad ya sea a nivel provincial se hace un capítulo potente al respecto como regional ¿ya? y lo más importante que quería complementar el EAEA que se manifiesta a nosotros hoy día nos vamos a pasar a ser como más allá de una superficie urbana somos cantidades somos números y nos identificamos y nos normamos al estar normados como bien lo dijo el alcalde y Sandra ya podemos decir y exigir que nosotros estamos ordenados y estamos establecidos por lo tanto van a haber cosas que el entorno que nos mediáticamente va a estar alrededor de nosotros debe también ser compatible con nosotros en las áreas urbanas por eso ahí va a aparecer todo lo que dice Sandra o sea van a estar las banderas de lucha para contrarrestar y hacer patente digamos estas modificaciones del instrumento mayor ¿ya? que es bastante complejo pero sí va a sumar algo más para que el municipio a través del consejo el alcalde las autoridades puedan hacer estas modificaciones respectivas ¿ya? eso finalmente ustedes van a quedar con todo un expediente que le va a permitir no sé si me escuchan me escuchan no lo pueden que tienen que escucharse acá la comunidad ah perdón hola acá hola claro por eso estaba perdida es importante porque ahora ustedes tienen un estudio pero un estudio que no tiene una validez o sea digamos porque en realidad es un estudio digamos no un instrumento cuando ustedes tengan un instrumento ustedes van a tener un expediente completo para decir mire Seremi este es nuestro plan regulador tuvimos que hacer todas estas disposiciones para por ejemplo para Rungue para Montenegro por la situación que ustedes nos tienen con su instrumento mayor necesitamos soluciones y aquí dice la evaluación ambiental estratégica lo establece como un factor crítico de decisión bueno entonces es una cartita bajo la manga es importante que ustedes los tengan porque también es difícil por otra parte poder hacer exigencias si ustedes no han avanzado en lo suyo también es complicado porque como le van a ir a tocar la puerta al mismo y sabes que bueno y su plan regulador que nosotros se lo mandatamos y todo y todavía está ahí descansando la otra mira la respuesta que uno espera como obvia de vuelta entonces con esto ustedes van a tener como derecho a de alguna manera señora consejera una de las observaciones que yo había hecho la vez pasada y que creo que la van a hacer varios vecinos de huerto es la pared de antirruidos de la autopista en huertos familiares y esa es una consulta y la otra es el hecho de que en huertos familiares se repiten varios números de casas eso también se puede regular con este plan ¿no? yo creo que usted debería pedirlo formalmente a tratar del consejo como tema y nosotros lo vamos a evaluar completo y hacemos una revisión ya que desgraciadamente las subiciones pero si este instrumento nos va a permitir nos va a permitir ese antiurbanismo que se está haciendo en huertos las soluciones de subdivisiones pipa que le llamamos nosotros un pasillo angosto para un remanso al fondo y así sucesivamente entonces por eso que toda numeración que se ha planteado urbanísticamente en las áreas urbanas se nos ha quedado mal ¿por qué? porque les tenemos que dar números y ahí empiezan a aparecer el A, el B, el C de subdivisiones ¿por qué? porque Sandra lo manifestó acá las subdivisiones prediales los frentes prediales que están derogados pero las subdivisiones sí ¿por qué? porque vamos a estar trabajando con la cantidad de población por hectárea entonces nos va a permitir como dirección de obra pero aquí tenemos que revisar eso y es importante el tema de la numeración que la podemos revisar así ¿ya? y un aspecto que es tremendamente importante y lo dijo Sandra hay industrias que sí están en huerto que son complejas y son poco amigables este instrumento nos va a ayudar ¿ya? no le quepa la menor duda esa era mi otra consulta entonces ahí vamos entonces no quiero dar nombres porque obviamente están en las carpetas están los antecedentes de ustedes Sandra también está en el antecedente de ella porque lo levantaron ustedes en las reuniones lo tenemos súper patente eso ¿ya? ya lo que no me queda claro ¿la pantalla? la pantalla lo va a pedir nuevamente en estas audiencias o en estas intervenciones que hace la concesionaria o los que están haciendo los estudios es importante que quede ahí la solicitud formal ¿ya? pero igual nosotros vamos a seguir avanzando en ese tema señora ya lo otro ¿en qué minuto nosotros podemos publicar o ya lo podemos publicar esto? depende de lo que aprueben ustedes acá ya exacto o sea primero tiene que estar acá primero tiene que estar aprobado una vez que ustedes dicen sí porque ustedes son los dueños ustedes son los dueños ustedes decimos vamos y ustedes están en libertad de publicar disculpa hay disculpa ustedes son los dueños ustedes dicen el vamos y ustedes están en condiciones de cómo se organizan digamos de compartir la información se tienen que publicar en la página web municipal luego los avisos de prensa que les decía las cartas certificadas a las organizaciones o sea se echa a correr la bolita ustedes dicen vamos y ya empieza y ustedes ya están con todo su derecho de hacer a su votante digamos informarle y las reuniones que ustedes quieran ahí como ustedes se organizan señora concejala una consulta todos los pozos pozos o llamado norias que sean ya de bebida o por regadío tienen que estar inscritos obligatoriamente o no también no norma no norma no el instrumento no norma esa materia para nada no se mete en ese ámbito no se mete en ese ámbito para nada para nada los pozos están ya normados y están cerrados en la cuenca de Tiltil o sea Tiltil no tiene para construir salvo que sean pozos para abastecimiento del consumo humano que eso es importante pero todo lo demás están todos catastrados y eso lo estaba viviendo el Ministerio de Agricultura a través del SAC eso ya hace bastantes años atrás cuando entró en vigencia el instrumento mayor ahí se hizo un cierre pero solamente los pozos que sean con alguna situación que no sea del consumo humano señora María sí porque hace dos semanas me pidieron la nueva inscripción del pozo del Progresar dijeron que tenía que tener la nueva inscripción de los pozos por eso le estoy diciendo que cuando es consumo humano es distinto el tratamiento ya y Progresar me parece que es la dirección más idónea para que haga todos los trámites a través de esa inscripción ya ¿vale? ya muchas gracias señora concejala me gustaría así complementar algo porque si bien el instrumento no se mete en esa materia es súper importante el estudio de factibilidad sanitaria para ustedes porque también entregan todos los detalles para el crecimiento que está propuesto cuánto se requiere en infraestructura y en volúmenes entonces ese también es un instrumento un documento que usted les va a permitir hacer gestión presionar el proyecto de Yayay entra en MOP bueno en distintas instancias también ahí en el plan de seguimiento también los responsables qué sé yo pero eso es sumamente importante el estudio de factibilidad sanitaria como les digo ustedes finalmente con el expediente del plan regulador van a tener una serie de documentos que ustedes le van a permitir ir a golpear la puerta de los servicios públicos para las soluciones que se requieren consejero consejero bueno de que entré al consejo como que he estado súper pendiente en esto me he tratado de estudiar todos los planos reguladores de Chile y cómo han ido avanzando y me he dado cuenta que en zonas como Tiltil las problemáticas no son las urbanas son las rurales la gran problemática de Tiltil en temas de sequía no es la zona urbana lamentablemente pero el 80% del problema de Tiltil es la ruralidad y y la falta de conciencia de los sectores rurales si bien no vamos a tener injerencia ahí hay que ver con este plan regulador lo que han hecho otras comunas es más urbanizar y desruralizar conservando siempre los pulmones conservando tratar de tirar paños para construcción de vivienda para poder despojar un poco esta mafia rural que hay en este país me imagino que con esto se van a poder hacer estudios de uso de suelo que se puedan cambiar los usos de suelo para más vivienda Tiltil como usted decía son cinco localidades urbanas que están súper desconectadas por matemática y lógica necesitamos conectarlas y con qué las conectamos con más casas hay varias cosas concejal hay varias cosas porque como conectamos es con vialidad y con mejorar el transporte público o sea es algo más importante por la situación de la sequía que ustedes tienen es súper complejo incrementar la área urbana y por eso el incremento de la área urbana que tenemos es bien específico porque es un riesgo y por eso el criterio de rediseño justamente el tema de la disponibilidad del agua potable sobre todo el agua potable que a través uno lo soluciona pero el agua potable entonces ese es un factor crítico de decisión como les decía elemento clave para el rediseño y el talón de Aquiles para poder crecer ahora claro podríamos decir como lo estoy a la plantilla la solución sería incorporar toda la área de extensión urbana que dice el plan regulador metropolitano pero en este caso no es la solución en este caso dadas las condiciones territoriales no es la solución a lo mejor podríamos decir hay otra localidad que a lo mejor requiere que está con más sequía que requiere la norma pero lamentablemente el área urbana son las que establece el instrumento mayor o sea voy a poner un ejemplo pongamos que creció super el turismo y Caleu empezó a crecer crecer se armaron condominios pero Caleu es rural aunque quisiéramos incorporarlo es rural tendría que modificarse el instrumento mayor ya el plan regulador metropolitano de Santiago entonces lo que podemos normar ahora es lo que nos permite el área de extensión la área urbana y extensión urbana el instrumento mayor y como le digo o sea usted dice una solución y lo han hecho municipio pero a lo mejor no bajo las mismas condiciones que tiene este y bajo las condiciones que tiene este territorio la mejor opción en la que hemos presentado como un anteproyecto técnicamente evaluado y con la venia digamos de la ciudadanía que participó en el proceso y que esperamos sea la misma que este hoy día participa Camilo y lo más importante es que con este instrumento tú dices claro mejorar la calidad de vida el alcalde lo sabe y ustedes todos tenemos un déficit sobre 2.000 viviendas en la comuna si es que andamos cerca 2.500 y un poco más entonces ¿cuál es la idea? es que en la medida en que yo tenga el ordenamiento territorial la densidad poblacional hasta donde puedo crecer es una herramienta con que el alcalde su equipo técnico y ustedes como concejales y los asesores externos podemos llevar proyectos de iniciativa para mejorar la calidad de todos los déficits que tiene la comuna especialmente el tema del agua cuando nosotros nuevamente vuelvo a insistir nos ordenamos nos planificamos ¿ya? y sabemos cuáles son nuestras falencias podemos decir acá están y están presentes entonces cuando vengan proyectos de inversión de la región de la quinta región como es lo que hemos hablado y que hoy día de acuerdo a lo que se ha estado manejando desde la alcaldía puede ser un hecho entonces mejoramos de inmediato tres sectores de la comuna entonces vamos mejorando en la medida fundamental el agua es la llave de todo ¿ya? y en ese sentido con este ordenamiento territorial nos cuantificamos y nos planificamos y ahí nos permitiría decir acá se puede instalar y podemos exigir mayor inversión del gobierno de Chile ¿ya? del Estado de los órganos del Estado a nivel central para que se vengan a la comuna ¿vale? más dudas más consultas estaríamos solamente voy a pedir que modifiquemos el tercer punto el título del apartado que dice inicio proceso aprobatorio a que cambie a sanción acuerdo de consejo inicio proceso aprobatorio del plan regulador de la comuna de Tiltil donde expone el director para que quede súper claro y que quede en el registro por nuestro secretario subrogante frente a cualquier consulta de contraloría y que le dé inicio formal a el proceso sí, lo tengo anotadito para el inicio formal de este proceso de consulta ciudadana del plano regulador comunal ¿alguna objeción? ya sometemos entonces a sanción este acuerdo concejal Mena apruebo concejal Camilo obvio que apruebo gracias concejal Valentina apruebo concejal Anelda apruebo concejal Santana apruebo concejal María apruebo alcalde yo también apruebo con siete votos a favor ninguno en contra se aprueba por tanto el inicio del proceso aprobatorio del plan regulador de la comuna de Tiltil donde se da también inicio a la consulta ciudadana con los plazos establecidos en la carta GAN expuesta el día de hoy muchas gracias señores y señoras concejalas estamos ya super muchas gracias muchas gracias a usted en la casa estamos reitero abiertos por el estudio cualquier duda que lo que tiene seguramente no nos han llegado a discutir más cosas siempre hay justicia concejala no agrade sí está bien agradecer la presentación porque fue muy clara y la respuesta muy específica así que muchas gracias gracias igual continuamos por tanto con nuestro consejo lo que sí quiero someter a votación antes de todavía estamos en los plazos pero nos vamos a adelantar a una nueva media hora pero antes de me gustaría someter a votación incorporar un nuevo punto a la discusión de la tabla punto que no pudo ser enviado en su momento entiendo que se les hizo mención en el correo cuando se envió la tabla de discusión que era la posibilidad de asociarse a la HIFAR la dirección de administración y finanza nos aprueba y nos confirma de que habría los recursos no es necesaria una modificación presupuestaria ya que estos recursos están en la cuenta de subvenciones de asociación del municipio y tendríamos presupuesto este presupuesto consta de 499.999 999 lo cual considera un costo de 160 le voy a dar el dato inmediatamente lo había dejado aquí anotadito una cuota de 166.666 tal cual como lo establecía el concejal Santana por concepto de incorporación y después son dos cuotas son mensualidades por lo que queda del resto del año desde noviembre y diciembre del próximo año en la propuesta del presupuesto del año 2022 si lo han ido revisando en una de las subvenciones aparece ya la figura de la HIFAR ajustado a 2 millones de pesos que no se van a usar completamente porque el cobro de la anualidad para esta asociación es de 100 pesos por habitante de la comuna si uno saca la cuenta y el dato es el último censo por lo tanto es como 1.900.000 y fracción que debiésemos estar pagando por lo tanto nos va a generar un delta positivo en la discusión del presupuesto del próximo año por lo tanto solicito por aprobación del consejo agregar un cuarto punto que establece lo tengo aquí anotadito denme un segundo dice incorporación de la ilustre municipal Iga de Tiltil a HIFAR y también el pago de la subvención solicitada de los 499.999 pesos lo voy a someter a votación para que se apruebe incorporar este punto e inmediatamente la sanción de estas dos cosas concejal Santana si el alcalde solamente debe decir sanción porque si no dice sanción no pasa si por eso la sanción de la incorporación y aprobación de subvención y sanción sanción no entendí bien vamos a hoy día sancionar si nos incorporamos a ya que yo en relación a eso quería mencionar un comunicado que a mí me llegó y me hizo dudar esto porque vi la presentación hace un tiempo atrás que nos hicieron en consejo del 24 de agosto que HIFAR está con hartos problemas en relación a duplicidad de facturas que no han logrado resolver si quieren lo manda al grupo para que lo vean entonces no está como tan bien catalogado de hecho tengo un amigo químico que me manda pantallazo donde hay colegas de farmacias populares a nivel metropolitano de quilicura melipilla limaxe donde hay muy malos comentarios en relación al fondo entonces cuál es como yo recuerdo algo de los beneficios y todo porque don elvio de hecho mandó como los convenios pero pero este comunicado me hizo dudarlo no sé si quieren se los reenvío para que lo lean rápido porque no es tan liviano tenemos un consejo extraordinario la próxima semana lo podríamos sancionar ahí para estudiarlo bien ojo yo aquí también necesito el acuerdo del consejo porque después no vamos a tener conflicto en la organigrama lo que establece los consejos extraordinarios es un único punto si el consejo así lo requiere y lo apruebe no tengo ningún problema que esto lo podamos sancionar la próxima semana porque además la sanción corresponde a la incorporación desde noviembre la próxima semana todavía estamos en octubre y no hay ningún problema solamente estamos adelantando esto por lo tanto la sesión del consejo extraordinario propuesto para fin de mes vendría con dos puntos quiero dejarlo súper claro en esto para que después no me vayan a decir no alcalde la ley dice solo un punto podemos colocar los dos puntos no hay problema pero debe ser por acuerdo de consejo habría objeción de alguien acá para que ese consejo extraordinario llevara más de un punto ya por lo tanto no vamos a someter no vamos a incorporar este nuevo punto lo vamos a dejar pendiente para la sesión del consejo extraordinario tal cual como se establecía le pedimos a la concejala que le pueda enviar ya lo mandé para que averigüen en otras comunas cómo está funcionando por eso revisemos todo lo antecedente y lo revisamos pero no me gustaría que no metieran el dedo en la boca como si no van a tener los beneficios reales los vecinos es solo eso pero no es que estoy en desacuerdo nada nosotros hemos revisado y veíamos los beneficios ahora no hay ningún problema de volver a revisar y que se revise por parte también del consejo lo que sí vamos a someter a votación la extensión del consejo por una nueva media hora y hacemos un pequeño break concejal Mena justo se apagó apruebo gracias concejal Camilo apruebo concejal Valentina apruebo concejal Anelda apruebo concejal Santana apruebo concejal María apruebo alcalde yo también apruebo con siete votos a favor por tanto se extiende el consejo por una nueva media hora y vamos a hacer un pequeño break de cinco minutos y ahí continuamos con los años con los años Gracias por ver el video 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 Sobre la situación Gracias por ver el video Gracias por ver el video puntos varios, lo voy a reiterar al final, pero ya que tocó el tema, vamos a incorporar, entiendo que, no sé si a los concejales han enviado la nómina, el correo que se le está enviando a los trabajadores de educación cada 15 días. No, ya, los vamos a pedir que lo incorporen, que le voy a decir a Catalina, nuestra directora de educación, que esta semana les envíe el que se envió la semana pasada, para que también tengan copia y antecedente de eso. ¿Eso, concejal? Muchas gracias. Sí. Antes de que le demos el paso al concejal Camilo. Sí, de acuerdo a lo que dice César, a lo mejor, así como hemos traspasado dinero, a lo mejor sacar a estas personas que no le hacen bien a la corporación y en el tiempo recuperar el dinero que podamos pasar. En realidad, porque pienso que es más malo tenerlos que hacer el esfuerzo para sacarlos. O sea, y ojo, no solamente que va por, en esa figura, sino que también va con aquellos profesores y asistentes que llegaron los bonos del retiro, en el sentido del retiro, y se gastaron no en ellos, sino en situaciones como cubrir sueldos, cubrir convenios, cubrir otro tipo de pago, y al fin y al cabo están ahí. Yo creo que también el esfuerzo va hacia cómo ponerlos al día e ir un poco agilizando los otros procesos que se estancaron, procesos que están comprometidos por el subsecretario por mencionar algo. Concejal. Bueno, había traído dos varios, y entre uno de ellos es solicitud de un toma corriente para la nueva feria de Montenegro. Se está conformando una feria, y los vecinos me habían pedido a ver si podíamos ponerles luz, porque estaban haciendo la feria a oscuras. La feria de tarde, la feria navideña. De Montenegro. Por favor. Eso, como primer punto, y ya me enviaron que se la hice llegar también, lo había tocado en el consejo anterior, la boleta del Parque Central de Alto el Manzano, que tiene una deuda de 54.000 y fracción, que no es mucho. La representante legal de San Isidro nos envió un correo a mí como concejal que lo reenvíe también a los de la Junta de Vecinos, en la cual no nos limitan a poder tomar el como dato entre comillas del parque para poder salvarlo, pero no saliendo de la figura municipal. Es decir, tenemos que ver, ahí va la solicitud del barrio, una reunión con la Junta Vecinal de Alto el Manzano para ver una figura de cómo poder pagar los vecinos del Manzano el agua del Parque Central una vez cancelada esta cuenta de 54.000 y fracción. Eso, alcalde. Gracias, concejal. Concejala. Primero, solicitar el cumplimiento de plazos para las envías de actas de consejo municipal. Después, un tema que fue tocado con fecha septiembre en consejo, que es el tema de la empresa eléctrica. A mí me llegó una respuesta a ese punto barrio en un oficio el 72-2021, donde voy a citar de manera textual lo respondido en un punto por don Rubén Bustos Tapia, el gerente general de la empresa. En relación, tengo autorización de la paciente, es decir, de la usuaria de la empresa eléctrica, la señora Marisol Silva Estrada, para dar esta información. Él comenta en la letra F de su respuesta, que lo anterior mencionado en relación a los altos cobros, es que la instalación eléctrica no cumple con la norma técnica que hubo un recalentamiento del empalme que quemó la distribución por conectar otros inmuebles ilegales al mismo empalme interviniéndolo. ¿Ya? A mí la verdad es que esta acusación la encuentro grave. La señora Marisol me mandó el certificado de inscripción de la instalación eléctrica anterior de la T1, visada por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y ella, posterior a esto y a la entrevista que hizo TVO Tiltil, puso una denuncia en la Superintendencia, el ordinario 9487, donde no ha lugar a lo que dice la empresa eléctrica y el resultado es que en respuesta a su reclamo por el cobro de consumo excesivo en su boleta de servicio, la Superintendencia no autoriza a la empresa distribuidora a facturar dichos consumos que se cuestionan debido a que los antecedentes aportados no acreditan que el consumo cuestionado se haya medido o registrado correctamente, según la legislación eléctrica vigente, lo que también lo encuentro grave, como la empresa eléctrica tiene argumentos y fundamentos en contra en el fondo de la usuaria, siendo que según la respuesta de la Superintendencia de Electricidad y Combustible no se registran correctamente o ni siquiera se midieron los cobros de la persona. Yo tengo ambos documentos en mi poder, lo que me hace pensar que todos los otros cobros están con alguna situación inadecuada. Yo no he tenido tiempo para ir a la empresa eléctrica, la verdad, hablar con la persona, creo que no soy yo tampoco la indicada en ver este tipo de situaciones, pero también quiero decirle a los vecinos que hay, no solamente por Facebook, porque eso no sirve absolutamente de nada, aparte de que las autoridades no enteremos, para funar empresa eléctrica, etcétera, 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 o para reclamar más bien digo, sino que hay superintendencia y hay entidades que regulan este tipo de cosas y aquí la respuesta fue favorable para la señora Marisol y a la empresa eléctrica decirle que de verdad se comporte como una empresa eléctrica municipal a altura de mira, no puede dar este tipo de respuesta y darle estos cobros a gente que vive y que la situación de vulnerabilidad de los litros en este caso puntual es alta y los cobros son sobre 100.000 pesos es eso y que quiero una respuesta formal en relación a lo que responde la superintendencia de electricidad y combustibles eso alcalde voy con el siguiente barrio lo que le dije anteriormente también pero para hacerlo formal una solicitud lugar de reunión para los dirigentes de la zona norte que quieren tratar el tema en relación al futuro hospital de la zona norte como otro punto posible posible porque hoy día está en tela de juicio sí o sea a eso quieren luchar como otro punto una impugnación de convocatoria para el concurso interno perdón según el artículo 8 de la ley de alivio hacia el departamento de salud ya que en el punto 4 la directora de salud está pidiendo un certificado historial de licencias médicas y según lo publicado en el diario oficial con fecha primero de septiembre eso no está en las bases ya quedó en oficina de parte pero le voy a dejar igual una copia en su poder para que saquen esa base porque no es legal y como por último punto solicitar y ver la factibilidad de pintar los pasos peatonales a nivel comunal eso alcalde muchas gracias gracias consejala bueno uno de los puntos es la regularización de la los números de casas en huertos familiares la verdad que debido a a números que están en muchas ocasiones repetidos hemos tenido grandes problemas con los vecinos ya bueno lo dijo el director de obra y ya debe darse por enterado de de que él se ofreció y va a tener harto trabajo ahí ese es mi punto barrio de hoy gracias consejala consejala santana gracias alcalde mire en este en este crecimiento de la comuna hay cosas que van perdiendo valor y uso y me refiero a la cancha de patinaje que está aquí en independencia con costanera Manuel Vargas ley correcto y esa cancha de patinaje casi nadie la ocupa entonces yo no sé alcalde si existe la posibilidad de poder ocupar ese espacio más que nada porque sabiendo que la población Manuel Rodríguez no tiene junta de vecinos porque la junta de vecinos que tienen ellos que utilizan hoy día es la de la isla y hoy día la población de la isla tiene el tema de la vacunación entonces no hay espacios hoy día para las organizaciones sociales entonces creo que ahí nosotros debiéramos reinvertir con un proyecto y se podrían hacer hasta dos sedes porque también en la sede de la isla está el club deportivo municipal entonces dividir eso en dos con un buen proyecto creo que no sería malo porque ganaríamos un espacio que hoy día es un verdadero elefante blanco que tenemos en la comuna bueno ahí un poco lo que está trabajando el programa quiero mi barrio que he ido desarrollando diferentes intervenciones y hay diferentes propuestas a tratar y considerar en el corto plazo sobre en específico la figura de la junta de vecinos Manuel Rodríguez estamos construyendo una alternativa que es la casa quiero mi barrio porque el programa quiero mi barrio en algún momento va a migrar esperemos que quede muchos años más en tiltil porque es un muy buen programa pero va a migrar de ese sector por lo tanto ese espacio que es un recinto municipal quedaría a disposición también de tanto la junta de vecinos como un club de adulto mayor que también es del sector de Manuel Rodríguez por lo tanto estamos construyendo una propuesta de un espacio comunitario más allá de como una sede como tal pero alcalde mire entiendo también la figura de la cancha que hay que darle perdón de la pista de patinaje darle un uso más con más valor social correcto con más valor social sí efectivamente bueno también alcalde yo pedí un consejo hace como dos meses atrás el informe del estadio y la verdad que me gustaría saber en qué estamos con el estadio y yo creo que también muchos vecinos les interesa por el tema deportivo porque aparte que viene viene el verano viene toda la una reactivación del fútbol en la comuna entonces creo que sería importante ver ese tema alcalde así también pedí en consejo anteriores la situación de todos los comités de vivienda en qué situación están avances retrocesos lo importante es saber porque creo que hay que transparentarle a la comunidad porque la vivienda es un tema fundamental dentro de nuestra comuna ¿ya? y alcalde yo este tema que me llegó de un vecino y quisiera saber si es efectivo o no es efectivo pero yo lo voy a hacer de otra forma ¿están llegando recursos por el tema de escasez hídrica al municipio? yo creo que esa es la pregunta ¿nosotros estamos negando? no a nosotros nos está llegando para poder redistribuir nada no ha llegado nada por escasez hídrica como recursos como este es el ítem de recursos para escasez hídrica nada nada nosotros estamos solicitando a la delegación provincial de Chacabuco incorporación de recursos de apoyo con agua específicamente y camiones aljibe para los APR pero no ha llegado ninguna no hay ninguna formalidad no hay ningún más que ninguna nosotros estamos solicitando a través de la forma formal a la delegación presidencial de Chacabuco no así no ha llegado ningún recurso extraordinario de ninguna forma a las arcas municipales para hacer ninguna compra de nada referente al agua todos los recursos que se han entregado referente a agua siguen a costo y carga del presupuesto municipal propio perfecto y por último alcalde quisiera pedirle al igual que casi todos los años el programa de prevención de riesgo del año 2022 ya sea del departamento de prevención de riesgo y del comité paritario el nintendo si para el próximo año o sea quisiera verlo para ver para ver cómo cómo es el título perdón perdón el programa de prevención de riesgo y comité paritario del año 2022 más que nada para cumplir con la ley 16.744 y el decreto subo 594 perfecto no hay problema eso es alcalde gracias ya entiendo que ya se conformó el comité paritario ya se hizo la elección ya se hizo la primera parte que sería la elección de los funcionarios entonces ya están designados los seis integrantes y ahora el alcalde tiene que designar a los seis representantes del municipio por lo tanto esta semana podría quedar conformado con el comité paritario eso consejal sí gracias gracias consejal a María Delgadillo son dos puntos la primera es disculpe que sea majadera pero cuando van a ser el retiro de escombro y de ramas en la vía pública aunque suene quizás como muy liviano apenas se pueda porque están trabajando justamente las máquinas tanto el gato y la retroexcavadora en la limpieza de caleo durante el proceso de limpieza la retroexcavadora tuvo una falla técnica con el motor hidráulico que mueve la pala y toda la operación se tuvo que bajar y está en proceso de reparo inmediatamente apenas se pueda hay que hacer sobre todo limpieza aquí en Emilio Valle que hay eso fue los vecinos hicieron el pago del retiro de escombro y se encuentran en la vía pública hay que retirar cuanto pero eso ya lo tiene incluso como prioridad porque ya lo había hablado con la solicitud del consejo también con el director de operaciones en algún momento del subrogante que fue don André Hidalgo y lo que me dijeron apenas se repara la máquina se haría retiro de esos escombros el segundo punto es que están haciendo la continuación de la del asfalto del Andrés Bello hacia Manuel Rodríguez el saucioriente en el río ya que del el río con el Andrés Bello el pedacito entre Manuel Rodríguez y el oestero al frente de Andrés Bello ya y se puede poner una señal ética porque vienen a mucha velocidad y el otro día se metió en un vehículo a la casa de los Carvajal en la esquina de Manuel Rodríguez en el saucioriente vamos a pedirle a la dirección de obra hasta ahí el director que pueda ir a revisar y ver que colocar las señaléticas de precaución si es que hicieran falta muchas gracias director gracias director eso no más perfecto ahora me toca a mí concejal denle más antes de alcalde más que varios es una sugerencia esto nos sale aproximadamente 300 pesos por mercado público no cabe un poquito más esto nos sale aproximadamente no no es un poquito más el valor de la había pensado si cabe la posibilidad de mejor comprar una máquina caliente y fría y poner un bidón de 20 litros que sale 900 pesos los 20 litros y dejamos de contaminar porque yo estoy totalmente de acuerdo ya lo habíamos visto pero hay un pero que estas ya estaban hay que terminarlas de usar así como para que bloqueemos eso y pongamos y si no hay presupuesto por último consigamos un patrocinante si no pero no hay problema con 900 pesos de verdad yo puedo ponerme con dos bidones al mes de 20 litros y que la muni ponga la máquina yo feliz se puede no hay problema de eso oye voy a iniciar con los varios simplemente también informar a la comunidad de que como lo dije hace un rato a solicitud del concejal César Mena se están haciendo la entrega en este instante de las viviendas en las familias de Caleu están ya descargando las casas y van a comenzar durante el día a trabajar según la empresa contratista en sus cálculos debiesen estar entre 8 a 14 días ya todas las viviendas comprometidas levantadas estas son viviendas de emergencia de dos ambientes y contemplan incluso el servicio sanitario así que ahí es una muy buena noticia para las familias para comenzar a levantarse las ayudas se siguen coordinando desde el municipio incluso ayudas de diferentes empresas privadas sobre lo mismo y en cuestión al incendio tenemos lista la querella que esperamos ingresarla durante esta semana apenas se nos pueda dar los tiempos la redactó Walter en compañía de otros jurídicos de acá otros abogados de acá del municipio la revisaron otros abogados de fuera e inclusive le pedimos apoyo al ex fiscal nacional Carlos Gajardo que lo revisara y nos dio luz verde así que durante esta semana debiésemos estar ingresando eso sobre bueno un poco también siguiendo el mismo camino referente a las solicitudes de del concejal César se hizo la incorporación y se informó en esta reunión la semana pasada al sindicato y al trabajador y trabajador de educación del pago del 5-2021 está totalmente listo la primera cuota la segunda cuota entiendo que llegó el día de ayer por lo tanto ahora comienzan los pagos de la segunda cuota esperamos que sean durante esta semana o a más tardar la próxima solo quiero clarificar y reiterar algo aunque suene muy repetitivo pero creo que es muy necesario los pagos de estas deudas de AFP son lentos no es como comprar un microondas una televisión a través de por internet que uno paga envía la boleta inmediatamente y a los días llega el insumo que uno compra porque es lento porque estas deudas están en empresas de cobranza ya no están en PreviRed ya no las tiene la AFP por lo tanto son estas empresas de cobranza que empiezan a hacer este gallito de pago no pago cuánto pago los intereses etcétera y por lo tanto eso lo único que provoca es que se dilate el proceso y se demore más de lo proyectado pero el equipo ya está trabajando en eso también aprovechar de informar de que ya se encuentra firmado desde hace un poco más de una semana el convenio con la subsecretaría de educación para el pago de cerca de mil millones de pesos en deuda previsional con los fondos retenidos de la subvención regular en educación eso es un proceso que lo va a hacer directamente la subsecretaría con las cajas pagadoras las deudas y se comienza a pagar desde el último mes hacia atrás para que quede bien claro va hacia atrás el pago de la deuda hasta cuanto nos alcance esto a pesar de que vamos avanzando a pesar de que vamos mejorando la liquidez un poco de la corporación con la llegada del subsidio de ruralidad estamos esperando que nos acepten la figura del reconocimiento de la JEC del polivalente Santa Matilde y unos cursos que eso va a aumentar considerablemente los ingresos también pero mientras ocurren todas estas cosas todavía seguimos en crisis y eso quiero dejarlo súper claro cualquier avance es una victoria pero todavía estamos muy lejos de conseguir el mínimo esperado que es llegar a cero y es una situación que nos va a demandar mucho más tiempo están los procesos de la auditoría en camino esta semana se tiene que adjudicar la auditoría ya se venció los plazos por los montos y nuevamente quiero ser súper majadero en esto son los plazos burocráticos que establece la ley en el proceso de licitaciones no es tan rápido decir esta empresa esta semana debiese juntarse la comisión revisora y debiese adjudicar la auditoría y la auditoría en la empresa que se lo adjudique debiese comenzar cuanto antes a trabajar por eso digo que no debiese pasar a noviembre que ya iniciar el proceso de auditoría en la corporación de desarrollo social y corporación de cultura con esto quiero ser súper enfático vamos a ir con todo con el peso de la ley contra quienes resulten responsables si es necesario ingresar querellas se ingresarán si es necesario ingresar denuncias en Contraloría se ingresarán si es necesario ingresar denuncias en el Consejo de Defensa del Estado se ingresarán porque no vamos y quiero dejar súper en mente esto en claro que contra la malversación y el mal uso de los recursos públicos es tolerancia cero hoy día ese ancho de manga que han tenido el uso de los recursos públicos ha perpetuado y ha generado un impacto sumamente duro en la comunidad en las comunidades más vulnerables de nuestras comunas que demandan y que nuestros servicios son críticos para ello y también así como para los trabajadores y trabajadoras que día a día le ponen el hombro a esto bueno para bajar un poco el punch me acaban de avisar de que señora María ya está limpio Emilio Valle o está ok gracias ahí estaría me avisan por interno bueno también aprovechar esta instancia de de agradecer a todos y todas empresas privadas funcionarios concejales concejalas vecinos y vecinas todos aquellos que han ayudado de manera directa o indirecta a superar esta crisis del incendio que a pesar aunque suene reiterativo que el incendio ya lleva dos semanas desde que lo logramos extinguir todavía el incendio sigue pegando coletazo en reuniones en gestiones nuevas que nunca estuvieron proyectadas esto nos debe traer una señal y nos debe entregar una oportunidad y esto es un llamado público también a los vecinos y vecinas que hay que tener mucho cuidado mucho cuidado los incendios forestales lo vieron ese día una chispa supuestamente y lo digo supuestamente porque todavía no hay resultados de la investigación inicia un pequeño foco pero estaban las condiciones ideales para ser uno de los peores incendios forestales que hemos tenido y que pudo haber sido de verdad una tragedia mucho mayor más allá de las pérdidas del bosque nativo y las casas de los vecinos y vecinas pudimos haber tenido que lamentar situaciones mucho peores por lo tanto hacer el llamado al autocuidado y al cuidado comunitario por ejemplo hoy día hay alertas de emergencia por posibles incendios por las condiciones térmicas o las condiciones que se están dando temperaturas sobre los 30 grados bajos niveles de humedad y los vientos por la primavera así que insistir en ese llamado de precaución aprovechar también de informar tengo hartos varios días aprovechar de informar de que la farmacia comunal ya comunal popular ya se encuentra atendiendo en horario continuo entre las 9 y las 2 de la tarde de lunes a viernes logramos conseguir la química farmacéutica que se puso a disposición inmediatamente también ahí agradecer al concejal Santana que nos estuvo ayudando bastante en poder conseguir el profesional que tanto se necesitaba y así también que la veterinaria comunal también se encuentra en atención pero la atención por ahora es de consultas veterinarias y ayudas con vacunaciones y otro tipo de inyecciones que va a depender la disponibilidad del momento ojo quiero dejar super claro eso hoy día el servicio que se está haciendo es atenciones veterinarias apenas se abra la agenda de esterilizaciones que para nosotros también es prioridad porque el servicio que más demanda y que más conflicto genera en la comunidad se va a estar informando a los vecinos y vecinas a través de la página web que también cabe decir ya está la nueva página activa por si no la han visto se están instalando los lomos de toro más que los lomos de toro son estos resaltos de goma en la localidad de Rungue junto con la señal ética comprometida se terminó la pavimentación de la calle Los Pinos y durante esta semana se comienza a colocar también la señal ética comprometida están incluso el trabajo terminó el día de ayer de parte de la pavimentación mañana llegan los implementos del streaming entonces le podemos empezar a decir ya chao a muchos de estos equipamientos vamos a ver cómo los reutilizamos y nuevamente reiterar de que está la página web esperamos que sea del agrado de los vecinos y vecinas de ustedes también concejales y concejala esperamos que sea una página web que sea amigable y amable con los vecinos estamos y es un proceso de constante construcción por lo tanto ahí se va a ir desarrollando este trabajo y por último solo mencionar de que nuevamente vamos a seguir convocando estas mesas técnicas de trabajo para informarle a los profesores a salud también en sus diferentes instancias para ir resolviendo de mejor manera estos conflictos que se van destrabando en educación y en salud así que eso por mi parte entiendo que damos por abordados los diferentes varios agradecerles señores y señoras concejalas la presencia el día de hoy quedamos al pendiente del consejo extraordinario que iría con dos puntos concejala antes de despedirnos hacer la invitación a los vecinos de huertos familiares porque el jueves 21 se realiza el pladeco con los profesionales de servicio país que van a estar instalados en el container que está en la plaza de huertos para que los vecinos concurran y es súper importante tener tanto como el pladeco el pladelo de nuestra comunidad eso es pladelo para que quede bien claro no se vaya a confundir que es plan de desarrollo local el plan de desarrollo comunal también debiese comenzar durante el mes de noviembre me haya faltado de decir eso alcalde si me permite invitar a los vecinos y vecinas que este viernes tenemos un bingo solidario para Caleu en avenida la paz 301 en el recinto deportivo desde las 6 de la tarde si nos pueden colaborar así que están todos invitados eso super bueno damos por finalizado el consejo como les decía hace un rato anterior darle y me gustaría también cerrar con extendiendo nuevamente un saludo y un abrazo de consuelo a la familia de la señora Mireya sabemos que estos momentos son súper difíciles cuando parte un ser querido pero sin lugar a dudas para nosotros y a mí en particular va a ser una vecina que no es tan fácil de olvidar y que la vamos a tener siempre presente ahí no es que para cerrar dale antes de cerrar más que nada quiero pedir perdón a los vecinos de Caleu les comento que el día de mañana se va a entregar una casa de regalo que me conseguí con un vecino y ya se entregó otra casa de regalo lo lamento mucho de que no podamos llegar a todas las personas se hizo lo inhumano para poder conseguir más casas y favorablemente para los que les llegó bien y para los que no lo lamento mucho pero quiero decirlo de antemano para evitar que digan que son amigos de que hay mano negra no yo no los conozco se gestionó porque también vi unas publicaciones de Karen Cifuente que la atacaban que ha sido una de las mayores propulsoras dentro de lo que ha sido la recolección la Karen ha trabajado hasta la hora de las tantas y eso no me cabe duda yo mismo fui a ver el centro de abastecimiento que tiene y está todo bien ordenado así que por favor yo le pido a los vecinos que si van a hablar de los vecinos que ayudan gratis y no roban tengamos un poquito más de cuidado al referirnos a los vecinos que nos están prestando un servicio eso y le agradezco a Karen Cifuente de verdad muchas gracias Karencita por todo lo que hay hecho gracias gracias concejal oye solo antes de cerrar me avisa por interno me voy a tomar esta licencia hoy es el día de se conmemora la prevención del cáncer de mama en las mujeres por eso este mes también y del ministerio de la mujer nos invitan a que cambiemos el color de las mascarillas así que le hago la invitación justamente en esta conmemoración se ha ido haciendo un trabajo referente bueno a la oficina de la mujer y se está preparando alguna fórmula genera este convenio para el examen de prevención del cáncer de mama en nuestra comuna también así que eso siendo por lo tanto mediodía damos por finalizado nuestro consejo municipal deseándoles una muy buena tarde y una muy buena jornada en especial a nuestros vecinos y vecinas que se conectaron y nos siguieron por la transmisión online gracias